¿Qué es la sierra de Arteaga? En la mañana tuvimos una persona de aquí, pero ya se acomodó esto y ya salió la persona. Sí, ya ve que tenemos una temporada de frentes fríos y según el reporte de Conagua, vienen 60 frentes fríos, ahorita estamos sobre el 31 y más adelante, pero sí estamos preparados para lo que venga. Con imágenes de Roberto Fuentes, informo para RCG, Diana Martínez. Gracias. 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 Gracias.